¿Qué es la jornada de educación ambiental? 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 Chiquen? Como chicken en ingles? No, no... No, no... Esa es una corredifolia Que viene la hoja un poco enrollada como la hoja un poco enrollada de hecho en el campo le llaman petrillo porque la confunden con pitra pero la pitra es de agua en cambio esta tiene que ser en las laderas tiene la hoja así de corrugada entonces me parece que no estaba en el listado La chequemos y además el olor tiene la aromática y esta no tanto Bueno, el líquen que estamos viendo aquí es una simbiosis entre un alga y un hongo en la cual ambos obtienen beneficios de esa unión El alga entrega los recursos de de la fotosíntesis y el hongo le entrega soporte para vivir en zonas un poco más arias Esto es un líquen del ingeniero Usnea me parece que es bien típico de esta zona Bueno, la mora es una institución temprana en Chile comestible se hace dulce de esto invade las partes donde hay oferta hídrica que cae en el suelo no soporta se quía y se seca y es una planta invasora que es complicada porque copa los ambientes donde crece entonces hay que hacer algún algún tipo de control para evitar que se propague afortunadamente el fruto es comestible Aquí estamos en una parte que es meda silvestre que no hay manejo de hecho no hay perturbaciones antrópicas ¿qué va a pasar con esto si no hay un manejo de esta mata? Podría aumentar el proceso de sequía que está ocurriendo va en contra del desarrollo de esta planta pero si eso se revirtiera se dan las condiciones para que crezca yo creo que en este momento no están las condiciones como para que se propague muy fuertemente dado el proceso de sequía de esta planta pasamos por acá y uno de estos árboles ese parece blanco blanco de flores ahora ya se se desapareció se desapareció tenemos la primera nalca estamos a la entrada del otoño ya si po ¿qué pasa aquí a la entrada del otoño? ¿qué aparece? ¿qué desaparece? ¿aparece algo? se quema casi toda y en primavera tú la tienes ya empezó ¿viste? empezó a perderse y al final mira los tallos se ponen negros y este es el tiempo de producción de frutos miren los cardos como están los arraianes también están con frutos ya perdieron la flor está todo está todo en fructificación esta es la época para cosechar frutos si tú querés sacar por ejemplo para hacer viveros en un colegio este es el tiempo antes de la lluvia creo que uno encuentra muchas muchas semillas en este tiempo es increíble como creció todo espérate más adelante No hay ya ya lo que es lo que es 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 lo que es 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 la La otra le echan ácido sulfúrico, guau. Uy, qué rico, lo acabó. Vean que, como todas las mirtasias, los frutos no son duros, no tienen testadura. Estas semillas no se pueden guardar, porque se empiezan a perder su agua y se chupan. Y si ustedes se fijan, es como una manzanita que tiene el embrión ahí formado ya. La planta está como, ahí están, ¿ves? La planta ya está casi pre-germinada aquí dentro. Entonces, la única forma de trabajar esto es sacarlo de la planta e inmediatamente llevarlo al máximo. Distinto de las acacias, del espino que tú puedes guardar. Cosechar semillas la guardan en un frasco, la dejan en un lugar fresco y seco. Puedes tenerle a dos, tres, cuatro, cinco, seis años y no pasa nada. Pero estas plantas no. Estas se tienen que cosechar y tirarlas al tiro al almácego, porque no soportan, no se pueden guardar. Son recalcitrantes que se llaman, son blandas. Este es un colihue, de acá de la zona, de la quinta región, endémico, crece entre algarrobo y... y la zona de Quintero, por decir algo, lo hemos encontrado. Y, pero a diferencia del colihue del sur, es muy blando. No se pueden construir casas con este colihue, ni hacer picana, porque es muy deleznable. Si uno lo gira un poco, se quiebra. Ya, floreció en los años 2006 por población y estos son individuos nuevos, de la nueva generación, porque estas quilas mueren por poblaciones y esto ocurrió ya y pronto estos son renuevos. ¿Vale? Vale, vale. Están sufriendo su... Entonces, puras hojas de nalca, lo que suena, servido como de papel o cartón. Son las hojas de los nalcas que se van quebrando a medida que vamos avanzando. Aquí, por ejemplo, hay una verde, que está firme, y esta ya se secó, y es la que se secó, como se secó este papel o cartón. Yo lo imagino han acabado... oficia. It's still anualmente... Putten... ... Esto no se bakın es el código, Okay. No se. Ya, si aquí vamos a parar un rato Y acá fue donde colocamos una de las cámaras trampas en este LUN Estaba apuntando hasta esa zona que la primera vez que venimos había agua Entonces había marcas de huellas, había tránsito de animales Fue bien entretenida esta cámara porque registró la mayor cantidad de sorzales En toda la instalación que hicimos la mayor cantidad de sorzales se registraron aquí Se registró una culebra de cola larga, tanto en el piso como bajando del árbol Entonces fue una culebra bien larga, o sea calculando aquí abajo Tiene que haber sido una culebra de un metro y medio, un metro setenta, por ahí Una culebra de cola larga bien grande Zorros culpeos aparecieron harto acá Subiéndose a los árboles, también hay un video de un culpeo subiéndose al árbol O sea buscando comida, arriba lo más probable buscando huevos Y tuvo bastante actividad, entonces fue una posición bastante buena En donde hubo bastante registros Hoy día no hay agua Y como no hay agua tampoco podemos ver huellas que estén impresas en el barro Porque aparte está todo cubierto con ojarasca, con cubierta vegetal Entonces no podemos tener registros de huellas Pero sí, al menos acá fue un buen lugar, un buen registro Tanto de aves como de mamíferos, así que igual fue un buen lugar Mira, una fucsia La fucsia magallánica, que en su distribución norte llega aproximadamente hasta Concon Y para el sur uno la encuentra hasta el estrecho de Magallanes Las plantas del norte antiguamente tenían otro nombre Se llamaba fucsia macrostema porque este chico es más grande que el del sur Síguense el tamaño de la hoja, de la flor En cambio tú vas a la zona del sur, típica, Villarrica, Temuco Los chilcos son chiquititos Y hay una variedad blanca bien común Pero este chilco es de una flor muy grande Por lo tanto se llamaba fucsia macrostema Pero hoy día se perdió ese nombre, se sonimizó Y hoy día todo es fucsia magallánica Con dos variedades, la magallánica magallánica y la molinae que es blanquita Pero yo personalmente creo que esta es una especie distinta a la del sur Pero hay que hacer el trabajo botánico de rehabilitarla que se llama Y tendríamos nuestro propio chilco del norte rehabilitado con su nombre original Esta es la narca de cunera pintoria En Chile hay dos especies Esta y de la cunera magallánica que es enana Es pequeñita, de este porte Habita desde Magallanes hasta la cuarta región En la isla de Juan Fernández hay tres especies Propia de la isla Y unibirio Y en Chile esta planta crece en parte de pantanos siempre Tanto en el sur como en el norte de Chile Y crecen también en Nueva Zelandia Son plantas del hemisferio sur del planeta No existen en el hemisferio norte Y bueno, la hoja se usa para tapar los hoyos de curanto Cuando el curanto se llena en Chiloé con dos alimentos Y se tapa con estas hojas para terminar el proceso de cocimiento ¿Es rara verlas en estas latitudes? Sí, en esta zona yo diría que en especie escasa No es fácil verlas En partes pantanosas es relativamente fácil encontrarlas Pero lo difícil es encontrar partes pantanosas ahora en la región A causa del proceso de sequía que estamos viendo Muchas partes pantanosas se secaron Y al secarse esta planta desaparece Por lo tanto, aunque es abundante los pantanos Los pantanos son escasos Por lo tanto, en términos numéricos es una planta escasa Pato, hace un tiempo vinimos y estaban todas verdecitas Ahora están empezando a secarse y de hecho se quiebran ¿Qué está pasando? Porque la nacea tiene un proceso natural Que es que en invierno pierde la hoja Las hojas se pudren y son muy afectadas por las heladas Y da la impresión de que la población se murió Incluso se secan hasta los tallos Eso ocurre fines de otoño-invierno Pero en primavera vuelven con mucha fuerza Llegando a su pique en octubre más o menos Típico la época de mayor florecimiento Entonces ahora estamos en inicio del proceso de secamiento De término de la población Dentro de dos meses aquí no hay nada Esto se pierde completamente Las hojas, los tallos, todo, todo, todo Y uno piensa, saca ola o en alca No Viene la primavera, vuelve Mira, avispitas bonitas Ops, no hay agua. Sí, tenemos agua. Oye, qué rico este. ¿Qué sacaste, pato? Un aromo, acacia de albata. Esto es una de las especies arbóreas con comportamiento de maleza más grave que tenemos en el centro de Chile. Y hay que hacer control de ellas porque pueden copar completamente el hábitat, porque son aleopáticas y producen millones y millones de semillas. También brotan de estacas, por lo tanto hay que controlarlas. Se hizo camino esto. Se hizo camino esto. ¿Qué es el camino? Por frente bajamos. Acá es otro punto donde hubo una cámara trampa instalada. Acá se registró una bandada de cornices de al menos unos 300 a 400 individuos. Muy grande, una de las más grandes que he visto en general. Zorro también, conejo, un ratón con la larga también se registró aquí. Pero lo más interesante y lo más entretenido de esta cámara es que se activó un día sin movimiento. Simplemente se activa y se registra un canto de una rana chilena. Y que es la que está en la poza que tenemos aquí atrás, atrás de nosotros. Y allá tenemos una poza que tiene rana chilena, que tiene larvas, tiene renacuajos de rana chilena. Y es bien interesante porque el renacuajo de la rana chilena se demora de 2 a 5 años en convertirse en rana. Entonces tenemos, sí o sí, este espejo de agua no se ha secado en los últimos 2 a 5 años, por lo bajo. Una rana chilena puede superar los 30 años de vida. Entonces también las ranas que viven aquí también tienen una edad bastante avanzada. Ya hay machos, reproductores, porque hay canto. Y lo más interesante es que aquí encontramos un tipo de pez. Que es el Cheredon pisciculus, si no me equivoco, que es la pocha, la pocha chilena. Y eso nos habla de que en el fondo este es un cuerpo de agua que no se seca. Que en el fondo no pierde su agua, nunca se seca. Porque el pez necesita agua todo el tiempo para poder sobrevivir. Y lo más entretenido es que la pocha se ha encontrado en cuencas de ríos. Por ejemplo, el río Choapa, río Concagua, río Maipo. Siempre asociado a un cuerpo de agua grande. Acá nosotros no tenemos ningún río grande cerca. De hecho, aguas abajo tenemos un sistema de pequeños saltos. Que una pocha, que es un pez de este porte, no va a poder saltar. Entonces la población que tenemos acá es totalmente endémica a este lugar. Entonces es un lugar bien interesante, bien importante que encontramos en este proyecto. Si, 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 si. ¿Cuántas faltas? Y los que son introducidos son los que tienen las rayitas amarillas más vistosas. Hay dos. Amarillas y negra con los al revés. ¿Qué pasa aquí? ¿Lo que es un pehumo? El pehumo fue afectado por el incendio Se quemó Pero el daño no fue tanto Por lo tanto empezó a rebrotar Desde las partes altas Tiene varios rebrotes ahí hasta arriba En cambio los árboles están cercanos Están muertos ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! La oscuridad, la humedad Se escondió y de hecho no apareció La rana esa Hay un tucucre acá, lo vamos a llamar Es muy chistosa la llamada, pero responde ¡Jujuu! Ahí está, responde el tiro Es un tucucre Vamos a ver si es que lo podemos ver ¡Jujuu! ¡Jujuu! Ya pero está en esa parte Así que vamos a ver si es que lo podemos ver Grabar de lejos Voy a ver como nos va Ahí está El lente no nos da mucho Pero Ahí está tucucre, lo voy a ampliar Por supuesto en el compu Pero ahí está, un Búho tucucre ¡Jujuu! 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 Voy a ver si me puedo acercar un poquito más Igual está bastante lejos Ya está Vamos a ver como nos va ¡Jujuu! 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 Aquí estamos en presencia de un canelo Dreamy's Winter de variedad chilense El canelo es una especie Que habita todo el continente americano Desde Colombia hasta Hasta Chile Fundamentalmente por la cordillera Orsander Originalmente se pensaba que todo el canelo que había en Sudamérica era lo mismo La misma especie Discusión que hasta el día de hoy se mantiene un poco Porque la variabilidad de sus flores es muy grande Y hace difícil diferenciar una especie de otra De hecho en Chile Hay solo dos variedades Está la variedad Wintry Que habita de la Desde la zona de los lagos hasta Magallanes Hasta el Cabo de Orno en realidad Y la variedad chilense Que habitaría también desde la onceava región hasta la cuarta Todavía hay que continuar los estudios Para saber si efectivamente son entidades Que están bien descritas O no Pues también hay Yo pienso que hay también una forma Como de cordillera Otra más de costa Árbol sagrado de los mapuches Las machis Consumían la corteza Eso está documentado en el libro de Gai Sobre los mapuches Que fue el último libro que hizo Claudio Gai Antes de morir Que fue traducido hace poco tiempo al castellano Y ahí ustedes pueden ver Citas donde Gai hace mención a que Las mapuches marcaban cortezas Y comían hojas Y entraban en trance Para hacer sus adivinaciones de guerras De enfermedades Etcétera, etcétera Y en los malones Se consumía mucho La corteza es muy picante Muy muy picante Y más picante que el ají Es como mezclar ají con jengibre Y también en realidad Todo árbol es picante También son picantes las hojas Y sus flores Estos son los últimos canelos Que hay hacia la distribución norte del país En realidad llegan hasta la cuarta región La zona La comuna de Los Vilos Y Yapel Pero estos Se pueden considerar también Que son como del límite norte obvio Planta muy escasa Hoy día está En categoría de conservación Como en peligro de extinción Las poblaciones nortinas De esta especie Desde la sexta Hasta la cuarta De la sexta Hacia el sur Quedaron En preocupación menor Así que Este es un elemento Muy con pico De la flora De esta quebrada Que hay que proteger Muy particularmente Dado su connotación Cultural Y botánica ¿Pato tiene algo que ver Con la canela De condimento? Los españoles Le pusieron canelo Porque la canela Que es un árbol De otras De otras familias Esta es familia Guinteracea Una familia exclusiva de Sudamérica También tiene la corteza picante Si ustedes La canela Muérdanla No se soporta mucho En la boca No sé si se han fijado Tiene un picor Como de jengibre Y eso es corteza Entonces como este canelo Tiene la misma característica Le pusieron canelo Pero en realidad No hay ninguna Relación De parentesco Entre la canela De Asia Y este árbol En el Mapudungún Se llama foigue Y ese es el nombre Que deberíamos recuperar No canelo No canelo